¿Cómo cantar a lo que me has enseñado en la herida del costado? ¿Quién me creería lo que tú me has amado, oh Jesús crucificado? ¿Cómo cantar a lo que me has enseñado en la herida del costado? ¿Quién me creería lo que tú me has amado? Hola amigos, les habla Fray Nelson Medina. ¿Qué es la teología? ¿Para qué sirve estudiar teología en el mundo de hoy que parece necesitar más de otras cosas? ¿Parece más importante lograr dinero, lograr poder, mejorar la tecnología, incrementar nuestras comunicaciones? ¿Qué tiene que ver la teología? Con este mundo agitado, consumista, gobernado más por el impulso y la publicidad que por otra cosa. Aparentemente, la teología es una ocupación para aquella gente que tiene el tiempo de meterse en las bibliotecas a revolver papeles y a saciar su curiosidad, enterándose de épocas que ya se fueron. Pero para nosotros los creyentes, la teología es una exigencia interior, es algo que surge de la necesidad de conocer mejor al que nos ama. Así como los amigos gustan de oír sus historias, así como los enamorados no se cansan de contemplarse, Así también nosotros los creyentes, por una exigencia de amor, queremos saber más del Dios que nos ama, del Dios que nos amó primero. Por otra parte, la teología no es otra cosa, sino la fe en camino de maduración. La fe madura como maduran también nuestras fuerzas, nuestros recursos, nuestros músculos incluso. Cuando encontramos dificultades y logramos vencerlas, salimos fortalecidos. Caminar, correr o incluso cultivar una buena figura física no se logran si no es venciendo obstáculos, venciendo resistencia. Bien, miremos a la gente en los gimnasios, ¿qué hacen para desarrollar sus músculos? Ponen al músculo en oposición, por ejemplo, con un resorte. El músculo tiene que vencer a esa dificultad. Tiene que vencer la resistencia del resorte. Y así se hace fuerte. La fe también se hace fuerte, venciendo dificultades. Y la mayor parte de las dificultades de la fe tienen que ver con preguntas. Cuando empezamos a creer, a creer de veras, en un Dios vivo, todo parece luminoso. Cuando descubrimos por primera vez el amor de Jesús, todo se llena de luz como cuando alguien se enamora. Pero las dificultades llegan. Y llegan porque la fe tiene que ver no solamente con lo que hay en la cabeza, no solamente con nuestra inteligencia, sino también con el corazón. Y tiene que ver entonces con las decisiones que tomamos. La fe tiene que ver con nuestras decisiones, y las decisiones tienen que ver con todo en la vida. Por eso, si la fe tiene que ver con todas esas cosas, Entonces, la fe tiene que ver con todo en nuestra vida. Y eso también significa que de todas partes vienen preguntas. Preguntas, preguntas que nos obligan a profundizar lo que creemos. Preguntas que son como los resortes del gimnasio. Cuando nos encontramos con cosas que no podemos entender, con interrogantes que realmente remueven nuestra fe, podemos pensar que estamos como en un gimnasio. Esas preguntas no nos van a derrotar. Esas preguntas, las preguntas que recibe nuestra fe, no nos van a derrotar, nos van a hacer crecer. Y en la medida en que vamos creciendo en nuestra fe, venciendo obstáculos y respondiendo también preguntas, en esa medida nos vamos haciendo más cristianos, y nos vamos haciendo un poco teólogos. Por eso la teología no es la ocupación de gente por allá extraña y lejana. Hay teología cada día. Hay teología cada día y cada noche. Hay teología cada vez que tienes que vencer un nuevo obstáculo, cada vez que tienes que superar un reto. En nuestro curso de teología, teología para todos, cada una de estas sesiones es como una lección, así la llamamos. Esta es una lección. Y en cada lección nosotros damos como tres pensamientos importantes. Tres pensamientos o tres ideas que de alguna manera deben quedar allá en el corazón. Son como la sustancia de cada lección. ¿Cuál es la primera tesis, así las llamamos a estas afirmaciones fundamentales, ¿Cuál es la primera tesis del día de hoy? La teología es la expresión de una fe madura, adulta y consciente. Todo bautizado tiene el derecho y el deber de formarse en la fe, según sus posibilidades personales y su estado de vida. Observa lo que estamos diciendo. Es un derecho y es un deber. Porque si te encuentras con un obstáculo y no lo superas, entonces no sales fortalecido, sino debilitado. Por eso tienes el deber de crecer y por eso el crecimiento o la maduración de la fe adentro de ti es una especie de deber. Pero también decimos, es un deber que tiene que ver con el estado de vida de cada persona. Hay algunos que se dedican de un modo particular al estudio teológico. Hay algunos que se dedican de modo particular a la investigación, al esclarecimiento de la revelación. Hay algunos que se dedican particularmente a ese estudio y a ellos los llamamos así, teólogos. Pero que quede claro, que la profundización en la fe y el conocimiento cada vez más hondo y más fructuoso de la fe es para todos los que creemos. Esa es la primera tesis del día de hoy. La segunda tesis, la segunda afirmación importante en esta lección es mucho más práctica. El presente curso es a distancia, en dos sentidos, tanto por parte de quienes lo reciben como por parte del que lo ofrecen. Ello exige un gran compromiso de parte de todos. Esta es formación a distancia. A través de internet, a través de las ondas de la radio, a través de imágenes en la televisión. Todos ustedes son bienvenidos y todos pueden seguir este curso. Por eso le hemos dado ese título, Curso de Teología para Todos. Pero, esto exige un gran compromiso de parte de todos. La tercera y última tesis del día de hoy es también práctica. Compromisos y sugerencias prácticas. Orar. Seguir la secuencia de las lecciones. Repasar las tres tesis de cada lección. Llevar un cuaderno de apuntes. Ponle un título bien hermoso a tu cuaderno. Llámalo, Mi Libro de Crecimiento en la Fe. Llámalo, Madurez en Cristo Jesús. O llámalo, Mi Curso de Teología. Es una oportunidad magnífica para mirar el mundo de otra manera. Y para encontrar fuerzas, luz, gracia y alegría. Donde tal vez no sabíamos que se encontraba. Que Dios nos bendiga al iniciar este camino. Y la Santa Madre de Dios. La que conoce mejor que nadie a Jesucristo. Nos inspire con su ejemplo. Y nos ayude con su intercesión. Y nos ayude con su intercesión.